El resumen del patrón del mal Y no se olviden de dejar su like, ya que de esa manera me apoyan para crear más contenido Estaré subiendo un video cada dos días, así que deja tu like para terminar esta serie Y comenzar una nueva Los eventos que verán a continuación, ocurrieron en Medellín, Colombia Entre los años 70 y diciembre del 93 La historia comienza con Escobar de Niño, proveniente de una familia humilde Como la mayoría de su pueblo, su padre de un carácter tranquilo Y su madre de un carácter fuerte Donde crece, al lado de sus hermanos, pero también al lado de su primo Gonzalo Desde pequeño ya se notaba la astucia para los negocios Como conseguir las respuestas de los exámenes Pero al no salir bien su plan, inicia una protesta Contra el profesor Que lo mandaría a la dirección Tras ser sancionado, su mamá le da un consejo muy importante Ya que lo aplicará a lo largo de su vida Los años pasan, Pablo y su primo Gonzalo ya están grandes y buscan trabajo Así que se dirigen a un comerciante de cigarrillos Que tras llegar a un acuerdo ¿Y si se vuelan con la mercancía aquel? Si nosotros no regresamos aquí, perdería unas cuantas pacas de cigarrillos En cambio nosotros nos quedaríamos sin con qué trabajar Comienzan a venderlo, por diferentes partes de la ciudad Después hace una promesa, que tratará de cumplirlo Si de aquí a 5 años, yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo Me pego un tiro Lo juro por el divino niño de Atocha Pero Pablo no se conforma con su trabajo Por eso comienza a sustraer lápidas en los cementerios Hasta que conocen al adhuacil Un conocido contrabandista de cigarrillos, licor y otros productos Pablo y Gonzalo se ofrecen a trabajar como guardaespaldas El alguacil acepta, pero Pablo busca la manera de ascender Así que aprovecha el error de los trabajadores del alguacil Que me hicieron perder Ya, se fueron, los vi Al alguacil, yo sé cómo recuperar esa mercancía Llegando a trabajar en el transporte de la mercadería de su jefe Siendo muy hábil para el negocio Después, el adhuacil visita a un amigo Que le mostraría un nuevo negocio Luego Pablo recibe su pago Logrando cumplir su promesa Debido a lo bien que le está yendo Organiza una fiesta Para todo su barrio El adhuacil, al ver lo habilidoso que es Pablo Lo lleva a un barrio de gente muy importante Donde ve por primera vez al chili Y a Graciela Rojas Una traficante que se encarga de recibir el producto en Miami Y distribuirla Pablo y Gonzalo siguen trabajando un tiempo más Y ganando experiencia Pero no le es suficiente Por eso deciden robar un banco Días después lo capturan a Pablo Y luego de un tiempo sale libre Una vez en libertad Pablo decide ya no trabajar con el adhuacil Ya que el negocio de la blanca Le parece más beneficioso Trayéndolo desde Ecuador De manera independiente Poco a poco Escobar comienza a crecer Logrando comprar una cocina de producción de perico Como lo llaman Aunque su hermano Peluche no está de acuerdo Pero Pablo le da un consejo muy cierto Todo lo peligroso se convierte en plata Lo seguro no deja ni un peso Ahí conoce a los hermanos Motoa Pedro, Germán y Julio Quienes se encargan de comprar Y mandar el perico a los Estados Unidos El ascenso tan rápido de Pablo Llama la atención de las autoridades Que lo comienzan a rastrear Chili, que ya trabajaba para Escobar Es detenido Y Pablo con Gonzalo también Donde le toman la famosa foto Que más adelante le traerá problemas El éxito que tiene Pablo Comienza a generar la envidia de muchos Como el del adhuacil Que manda a darlo de baja Pero Pablo logra escapar Una vez en libertad Escobar retoma su negocio La gran eficiencia que tiene Hace que produzca más de lo que los hermanos Motoa Pueden comprar Están produciendo de una manera muy rápida Y nosotros no tenemos la capacidad De vender todo eso Entonces perdemos plata nosotros Vendemos a otro Ahí nos inventamos alguna cosa Debido a esto Escobar y Gonzalo Deciden enviarla ellos mismos Con lo que llaman a Graciela Rojas Para que les compre el producto Allá en USA Rápidamente Escobar crece como la espuma El dinero Las fiestas Y los regalos Comienzan a ser muy habitual en su vida Por fin Pablo tiene la vida que tanto soñó Llegando a comprar La hacienda Nápoles Un lugar de muchas hectáreas Que se llenaría de lujos Y excentricidades Como la creación De su propio zoológico Pero la felicidad No duraría mucho Ya que el gobierno Firma el tratado de extradición Para los colombianos Y comenzaría el principal problema Que tienen con el estado Así que Pablo organiza Una reunión De suma importancia Llamando a las principales Cabezas de su organización Acordando Que las decisiones Serán tomadas en grupo Días más tarde Ocurren hechos muy importantes Para su cartel Que pondrá a prueba Su capacidad de reacción Y que tan poderosos son La hermana menor De los Motoa Es capturada Y retenida por la guerrilla Pidiendo 12 millones de dólares Para su rescate Debido a esto Todo el cartel Se organiza Para rescatarla Creando grupos Para rastrear llamadas En las calles de Medellín No se imaginan no es Eso es demasiada plata Decide que sí Pedro Por Dios Y salimos del lío de una vez Pagale Vienen hasta mañana Al mediodía Para conseguir la plata Pedro escúcheme No se preocupe Por eso Que esa rata Ya cayó en la trampa El loco Logrando capturar A uno de ellos Para que hable Pero a pesar de buscar En muchas fincas No logran encontrarla Sin saber que hacer Se dan cuenta De que hay algo Que no tienen Y es el poder político Pablo se reúne Con un político Muy conocido Llegando a un acuerdo Con lo cual liberan De manera pacífica A la hermana De los Motoa Pero este acercamiento No quedó ahí Sino que el político Ortiz Le propone a Escobar Ingresar a la política Y él acepta Yo no sé hacer política Yo le enseño Donde pertenecen Al mismo partido Que el candidato A la presidencia Galán Pero aunque no hay pruebas Él sospecha De que la procedencia Del dinero de Escobar Es ilegal Así que de manera Pública Galán rechaza Cualquier relación Con ellos dos Que los señores Javier Ortiz Y Pablo Escobar No pertenecen A nuestro movimiento Provocando el enfado De Escobar No quería que se metieran En esa huevonada De la política No le va a alcanzar Esta vida Ni la próxima Para arrepentirse De lo que me acaba de hacer Por eso tuvieron que buscar A Santorini Otro político Que los incluyó En su partido Así que Escobar Comienza con su campaña Ayudando a los más necesitados En principio Estamos hablando De 60 casas De esta forma Se convierte en congresista De la república De Colombia Esto fue una gran victoria Para él Pero también El inicio De sus problemas Con el gobierno Ya que el ministro Rodrigo Lara No dejaría Que Escobar Entre al gobierno Y menos Con las sospechas Que tiene Es el señor Pablo Emilio Escobar Un hombre que se lucra Del negocio Del narcotráfico Pero sería el diario El Espectador Quien mostraría Las pruebas De los verdaderos negocios De Escobar Como en las fotos De su primer arresto Compre el periódico El Espectador ¿Por qué no me había contado? A vos te gusta Como salís en los retratos Algo peinado Decime si aquí estás peinado Huevo Escobar otra vez Se reúne con las cabezas De su organización Y toman una decisión Muy importante Que es dar de baja Al ministro Por lo cual Manda el chile Al topo A buscar al gatillero El chile Y el topo Que lo papito Que le perdieron Película Y del hombre Digo mire Eh Respetando Culicagao Chile Es el no gatillero Que yo le tengo a usted Donde logran Dar de baja Al ministro A pesar De toda la seguridad Que tenía Esto provocaría El inicio Del gran enfrentamiento Entre Escobar Y el gobierno Dándose operativos Por todo Medellín Una persecución Muy intensa Donde no les queda De otra Que escapar Hacia Panamá Hasta que se calme Un poco Después Deciden volver Y comenzar a atacar A todos los que estén En su contra Pero la policía También reaccionaría Intentando capturar A las cabezas De la organización Como a Marcos Herber Que intentan capturarlo En la selva Pero logra escapar Por muy poco Escobar continúa Con sus ataques Y el siguiente Sería un magistrado Que lo estaba investigando Pero el gobierno Reaccionaría Con un golpe Más fuerte Que sería La aprobación En extradición De todos los integrantes Del cartel De Medellín Otra vez Generando la preocupación Para el cartel Luego vemos El ingreso De un integrante Muy importante Les presento A mi última Adquisición El marino Yo te dejaste A bruto El huevón De ahí El siguiente En la lista Sería el coronel De la policía Que tras hacerle Una buena inteligencia Logran darlo De baja En una espectacular Persecución El poder El poder de Escobar Y su gente Era tan grande Que las autoridades No podían detenerlo Logrando tumbar La extradición Y que no tengan Ninguna orden De arresto Pero ahora El problema Que tendrían Sería interno Y es que El loco de Herbert Cada vez Se estaba descontrolando Llegando a enfrentarse Con el chili Y el topo Por este hecho Quedaron muy molestos Y querían vengarse Ya que ellos Habían ganado Un gran poder En el cartel Pero Escobar Les dio una advertencia De que si no se calmaban Toda la organización Se iría contra ellos Que ahora se sientan Los capos Más berracos Del mundo Y espero Las cosas son Como son Y ahí si vamos A ver Quienes son Los verdaderos capos Y que el Se encargaría De ese problema No te olvides Dejar tu like Para subirlo A continuación En un par de días Donde veremos Los enfrentamientos Con los de Cali Comienza la función Púrele Vamos Vamos Vamos